¿Diga? ¿Señora Dem? Sí. Me podría hacer un gran favor. Ya me retiré, pero puedo referirlo con uno de mis colegas. Aún no me reconoce, pero soy Haluk. ¿Haluk? ¿Haluk Mertoglum? Pasi, por favor, entre. Muchas gracias. Bunés, en verdad lo siento mucho. Nihal, ya me cansé de que me pidas disculpas. ¿Crees que es una comedia romántica? Olvídalo. No lo pensé. Creí que era una buena idea. Pues no lo fue. Ahora estoy más confundida gracias a lo que hiciste. ¿Sí, diga? ¿Señor Hassan? Bien, gracias. Alguien está interesado en su casa. ¿Hay alguien interesado? Hasta ahora nadie había querido pagar la cantidad que estaba pidiendo. Pero esta persona no pidió ninguna rebaja. De hecho, no estoy tan segura de querer vender la casa. Ahora estoy en Izmir y le devolveré la llamada, ¿sí? Entonces quizá quiera conocer al comprador en persona. Él insiste en conocerla. No pierda la oportunidad. Entonces, yo iré a su oficina cuando me desocupe. ¿Le parece bien? Por mí está perfecto. La estaré esperando. Bien, gracias. ¿Alguien quiere comprar tu casa? Así es. Yo pensé que no iban a querer pagar tanto por ella. La valuaste muy alto para no venderla, ¿verdad? Eres una mujer extraña. Parece que tenías pensado volver. No lo sé, Nihal. Quizás sí. No sé si voy a vender, pero el comprador insiste en conocerme en persona. No sé qué hacer. ¿El comprador insiste en conocerte? Ajá. ¿Él está dispuesto a pagar lo que tú pides? ¿Quién será tu admirador secreto? ¿Haluk podría ser el comprador? No, tu papá, eres tan ingenua. Él literalmente es un príncipe encantado. Oye, espero que no sea Nihal, porque no creo tener la fuerza para rechazar a Haluk una vez más. Entonces, ¿por qué no aceptas? Hermana, Zabas te necesita mucho y tú sabes que así es. Zabas necesita que me desaparezca. Ve, yo te llamo a un taxi. No iré. No me molestes. Yo no podré ver a Zabas a la cara nunca más. Hermana, tú no dijiste nada. Fue tú, Jet, quien estaba ahí espiándolos. Además, Zabas no es ningún tonto. Quizá él ya se dio cuenta. ¿Que no escuchaste lo que dijo ayer, Peri? Pero había mucha gente. Ahora estarán solos. Quizá te escuche. No creo que lo haga. Además, la tía rana está con él. Ve con ella. No lo sé. La verdad, no sé. Alí está en el jardín. Entra. ¿Entonces ya me perdonaste? Quizá. ¿Vas a dejarme pasar? Tú puedes pasar cuando quieras. Didem, tú tienes al chico perfecto. Él me tiene a mí. Hola. ¿No estabas enojada con Emre? Ya no lo está. ¿Nos vemos? ¿Puedo cambiarme antes de irnos? Por supuesto. Estaré en el auto. ¿Se van porque yo llegué? Quédense un rato. Nos vemos. Oye, Emre. ¿Podrías esperarme? Ahora venga. Claro. Han pasado muchos años, Haluk. Yo no puedo ayudarte. Usted es el que sabe toda la historia. Necesito que usted me ayude. Usted me curó antes. Puede volverlo a hacer. Puedo darte consejos, pero no puedo hacer más. Encontré a la mujer. ¿Cómo? ¿La encontré? Ella me ama. Nosotros nos casamos. He estado mejor desde que está conmigo. He mejorado día con día. Pero he cometido grandes equivocaciones. Ella me abandonó y no puedo soportarlo. En serio. ¿En serio? ¿Y ella sabe quién eres tú, en verdad? Obvio no. Mi consejo es que te alejes de ella para siempre. Doctor... Por favor, no discutamos. Aléjate. Estar lejos es lo mejor para ambos. Dios... Yo no puedo. Yo no puedo. No me pida que haga algo como eso. Adelante, Nazly. ¿Nasly? Zabas no está bien. Él regresó peor de cómo se fue. ¿Qué pasó? ¿Podría pasar a hablar con él? Nazly, te hice una pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? Él se enteró de que lo estábamos protegiendo. Y se enojó. Entiendo. Zabas está adentro. Nazly, no tienes que sentirte culpable. No estoy segura de que deba verlo. Claro que debes verlo. Tú debes hablar con Zabas. ¿Qué es lo que estás esperando? Anda. Me voy, Yamed. Por favor, acompaña a Zabas y ve que esté bien. ¿De acuerdo? Sí, no te preocupes. Hasta luego. Cuídate. Por favor, escucha lo que quiero decirte. Es obvio que estaremos en los mismos lugares. Por eso, creo que hay que olvidar lo que pasó y seguir con nuestras vidas. ¿Volviste con Henry? Así parece. No te quiero cerca. Si tú no me hubieras orillado, yo jamás lo hubiera hecho. A ti no te pasó nada. Tú sigues viviendo como siempre. Creo que tú no pareces estar mal. Oye. Yo olvido, tú olvidas y aquí se termina. Yo sé que no podemos volver a ser amigos. No podemos, aunque lo quisiéramos. No puedo olvidar lo que sucedió. Tú no te disculpaste conmigo, pero yo sí me disculpé contigo. No te vas a morir si te disculpas. Eso es lo único que no olvidas. ¿Qué otra cosa puede ser? No te vas. 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 Hoy todo se terminó, ¿oíste? No te quiero cerca de mí Bájate Con permiso, puedes bajarte Con permiso, puedes bajar ¿Está todo bien? ¿Está todo bien?